Un proceso denominado de una mischa. Para los que no conocen, el Estado Nacional tiene igualdad y da derecho a todo el mundo cubano. Lo que estamos haciendo en este proceso de una mischa es lo más caro de que entendimos de una red, ya sea de telefónica, de videocables, de lo que dicen ahora es que hay telecomunía, videocables, internet. Lo más caro es la red de misciliarios. Se da un punto relativamente mucho, mucho más alto. Lo que se va a hacer frente es alrededor de 500 manzanas empezar a caballar con red de fibra óptica y a través de su necesito poder ofrecer a un costo muchísimo más bajo con un montón de operadores el servicio de videocables, internet, telefónica y con eso vamos a mejorar y de alguna manera pedirse a salir de sus bolas de videocables y demás que bajen su costo para que sea accesible para todos los vecinos y no solamente que tengan plata, puedan tener videojuegos. Gracias. 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 Gracias.